Juntos haremos historia con Francisca Bello Juntos haremos historia con Francisca Bello Con Francisca Bello Por Francisca Bello Vamos todos a votar este primero de julio Por Francisca Bello Vamos a votar Por Francisca Bello Mujer muy luchadora Mujer trabajadora Con el partido Morena Por el Distrito 12 ganará Juntos haremos historia Juntos haremos Con Francisca Bello Con Francisca Bello Este primero de julio Juntos haremos historia Por el Distrito 12 Vota por Francisca Bello Cordá Candidata por Morena Juntos haremos historia Juntos haremos Con Francisca Bello Con Francisca Bello